A todos ustedes les deseo un feliz sábado. Hoy es 21 de septiembre y este día, pues nada más ni nada menos que es Día del Apóstol San Mateo. El Evangelio está tomado del capítulo 9 de San Mateo, del versículo del 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mateo etimológicamente significa regalo de Dios, don de Dios. Este hombre no estaba pensando nunca en seguir a Jesús, como muchos también que cuando van por la vida o van por la calle o cuando están muy ocupados en sus tareas, nunca piensan en un seguimiento del Señor. Sin embargo, Jesús lo vio. Así comienza la vocación de San Mateo, ser visto por Jesús. Como usted y yo hemos sido vistos también por el Señor y por eso hemos sido llamados, cada uno en su propia vocación. Pero hemos sido vistos por Jesús. San Juan de la Cruz nos dice que el mirar de Dios es amar y hacer mercedes. ¿Qué cosa más hermosa? Y ahí cuando nadie pensaba, imagínense ustedes en estos tiempos, cuándo se iba a pensar que un, perdónenme la expresión, un desgraciado, como era un publicano, iba a ser llamado a compartir la misma misión de nuestro Señor Jesucristo. Y resulta que Mateo era un hombre despreciado en el mundo, en su sociedad, como ahora también son marginados y despreciados muchos, incluso. Ojalá que no, pero hasta dentro de nuestra misma iglesia. Resulta que hay gente que muchas veces condena la vida, las orientaciones sexuales, condenan de todo un poco a los demás. Como que no viéramos la dignidad de hijos de Dios, sino que estuviéramos más pendientes del pecado que el otro comete. Más pendientes del pecado que de la misma misericordia del Señor. Eso, dígase, para cualquier tipo de pecado y para cualquier debilidad que una persona tenga, o en todo caso, cualquier otro asunto en su propia persona. Pues bien, resulta que este Mateo está sentado a la mesa de los impuestos. Como hemos explicado en varias ocasiones, los publicanos eran tomados como una desgracia en la sociedad, porque además de que cobraban para pagar a Roma, eran también muchos de ellos pícaros, como decimos comúnmente, porque cobraban más de lo que estaba debido. Y ante esa realidad caída por el pecado, o por el bullying de la sociedad, o por la marginación social, el Señor va a llamar a uno de los grandes marginados de la sociedad de aquel tiempo. Y imagínense ustedes, hoy yo no sé a quién podríamos comparar a Mateo, pero a uno de los grandes marginados de la sociedad, y odiados por el pueblo, por cobrar impuestos para Roma, y porque cobraban más de lo establecido, lucrándose para sí mismo. Y a este hombre el Señor va a llamar. Hoy, en ninguna agencia, ninguna, sí, agencia de empleo, ninguna empresa en recursos humanos, o no contrataría a alguien como Mateo, para cualquier responsabilidad. Sin embargo, el Señor misericordiosamente lo llama a él. Y lo llama, no para que siga haciendo las mismas pechorías, las mismas picardías, lo llama, ¿para qué? Para que comience una historia nueva con Jesús el Señor, como usted y yo también estamos llamados a hacerlo. Mire qué cosa más hermosa. Algunos se sienten siempre pecadores, miserables, pero no hacen o no hacemos nada por salir de aquella situación. Mateo no volvió a ser publicano, porque al encontrarse con Jesús, su vida se orientó hacia nuevos horizontes en su propia vida. Querido hermano y hermana, que el encuentro con Jesús vitalice nuestra entrega al mismo Dios y nos ayude a ser más misericordiosos de como somos con cualquier persona que necesite de la misericordia. Donde el pueblo de Israel miraba un hombre para condenar, en el publicano, el Señor mira a una persona a quien amar y a quien llamar para su discipulado. Ese es San Mateo. Y junto a Él, todos los pecadores que se juntan, se sienten acompañados por la misericordia divina. Saludos a cada uno de ustedes en este sábado, a disfrutar su vida familiar. Saludos también a cada uno de los que tienen problemas de salud. Mi oración y mi corazón de pastor con ustedes. Que le bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.